Buenas noches mis niños y mis niñas. Una noche más a un directo con un servidor, Juan Santana, de estos estudios, Canal 4TV, desde este bellísimo, llamado para mí, municipio que es la ciudad de Telte. Anoche, precisamente, se me quedó en el tintero, el que no vio el programa de anoche, pues tiene una opción, que es verlo por medio de YouTube, todos mis programas están colgados en YouTube, buscan Juan Santana Yemanyar o Juan Santana Confidencias, Confidencias con Juan Santana, y salen todos los vídeos en YouTube. Y si no lo quieren hacer tampoco, pues, entonces, porque no tienen mucho interés, después tampoco yo tengo ningún interés, Dios mediante, hacia ello. Pero, en grosso modo, quise, sobre todo, centrarme en cuanto a lo del tema de correr, alejarnos, sobre todo de ese yo perjudicial, que a veces se nos introduce, y que realmente tenemos que caminar lejos, tenemos que alejarnos de ese o de esos estados. El elemento más peligroso, más peligroso para un ser humano es uno mismo. Nuestra mente nos puede hacer mala jugada a nuestros pensamientos, y también nuestros sentimientos, cuidado, eh. O sea, hablamos de pensamientos y sentimientos, en este caso, cuando nos pueden hacer muchísimas malas jugadas. Entonces, cuando hablamos de esos estados en los que entramos, de ansiedad, esos estados de... de miedo, de pánico, en esos estados de... indecisiones, de indecisión, nos podemos convertir en nuestros propios enemigos. Y también tenemos que caminar lejos de todo eso. Que nosotros mismos, no nos hace falta que nadie, sino que nosotros mismos podemos autosugestionarnos. Porque el tema de su gestión, su gestión, se puede ampliar en muchísimos términos. Ya está Lourdes ahí, ya la estoy escuchando respirar. La estoy escuchando respirar, ya te escuché respirar. Es que es asmática la niña. Bueno, pues nada, Lourdes, buenas noches. ¿Qué tal está mi niña? Yo sé que es una obra impropia, sé que ahora te gustaría estar con tu marido en tu casita, ya ahí a... Ah, que lo único que te molesta es mi presencia. Bueno, pues si soy yo el que te incóndio, pues te jode. No hay más. O sea, así de... Además, siempre la sinceridad ante todo, ¿no? Si nosotros hemos llegado a querernos como nos queremos, evidentemente, por eso, ¿no? Porque somos sinceros el uno con el otro, ¿no? Y por qué... Porque sí, porque somos los dos igual de cabrosetis, por eso nos entendemos también, que parecemos que somos mellizos. Mira, hay alguna llamadita por ahí, ¿verdad? Vale, gracias, mi amor. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Fella de nacimiento sigues tan amable? 7 del 1, 72. ¿7 del 1? De 72. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? Vine a él para preguntar sobre mi pareja. ¿Qué quieres? ¿Y esa es la fella de él? No, esta es la fecha mía. Vale, ¿y la fecha de él cuál es? La fecha de él es el 20 del 5 de 65. 20 del 5 de 1965. ¿Y qué quieres saber referente a este señor? Referente a este señor es que yo estuve un día me salió domingo con él, tranquilo. ¿Este fin de semana? Sí. ¿Pasado? Sí. Bien, me salió domingo. Sí. Entonces, el domingo le dije yo, mire, yo tengo que irme a mi casa porque tengo que hacer más análisis lunes y tal. Y sabe, vale, vale, yo te subo. Pues me subió. Y después lo llamo porque me quedó a venir a buscar. Y le dije, mira, no, cuando me vení a buscar, ya dice, no, tú me tenías que llamar y tal. Entonces yo quiero saber si él tiene algo concreto porque yo veo ahí un Juan, un TN ahí, en la casa. Él está muy pegado. Él está muy pegado a la mujer, a las mujeres. ¿Que está muy pegado a las mujeres? Sí. ¿Sabes? Como que lo veo que, sabe, que todo lo que está... Mira a Juan a esto, mira a Juan a lo otro. Hasta durmiendo la llama. Vale, pero ¿cuánto tiempo llevas tú con esta persona? Con esta persona llevo 11 años. ¿11 años? Sí. ¿11 años y él vive en el domicilio donde está la sociedad ex matrimonial, supuestamente? Sí, sí, pero individuales ya están en una casa y él está en otra, pero lo veo yo a él, yo que sé, es raro. Lo veo raro cuando le parece que se calienta y cuando no, está bien. No sé lo que tiene. A ver lo que tiene. Pero, a ver, después de 11 años, que además no es la primera vez que preguntas por él, ¿no? Yo pregunté hacía tiempo. Pero tiempo largo, tiempo largo. No. Pero lo veo raro y yo no sé. No, Lourdes, por favor. No. No voy a repetir, no voy a contestar a una misma pregunta y menos de estas características aunque haya sido hace 5 o 10 años que me haya llamado. Sobre todo porque considero que no tengo nada que mirar, no hay nada que me competa dentro de mis campos al respecto con esta fecha que me está dando y si tú eres una persona que llevas una relación con este señor durante 11 años, creo que igual que en Yemayá hay una frase que está puesta en la pared, entre otras, que dice que lo que se sabe no se pregunta, pues creo que estás cometiendo un error en llamarme y preguntarme otra vez y en un breve espacio, otra vez nuevamente. Si cada vez que este señor va a coger un calentón y se va a marchar o se va y me va a estar llamando a la televisión, la verdad es que yo te pido encarecidamente que no insista. Bueno, Lourdes, ¿puedo seguir hablando? Vale. Gracias, mi amor. Bueno, yo usualmente cuando estoy aburrido procuro leer un libro o procuro entretenerme con otras cosas, ¿de acuerdo? Cuando estoy aburrido, usualmente. Usualmente que no tengo tiempo para aburrir, entre otras cosas, pero quiero decir, o sea, es una indirecta, que la quiera coger que la coge y el que no, pues seguramente que es que sigue yendo para arriba, para la isleta, en la guagua de atrás y encima en la que antiguamente nosotros le llamamos el gallinero. Facilito y concreto. Sugestión. Si lo aplicamos dentro de los campos de lo que sería el esoterismo, la magia y todo esto, sabemos, inclusive dentro de la religión, porque también tenemos que entender que al paso del tiempo, al paso de los siglos, en las creaciones de las religiones, también ha existido, o sea, son los propios propulsores en los cuales nos han sugestionado, porque nos han introducido una determinada información, una serie de datos que realmente al final, cuando nosotros vamos creciendo a nivel espiritual, porque cuando yo hablo aquí a nivel espiritual, que la gente no se confunda y piense que es que tiene que ir todos los domingos a misa, o que tiene que ir a su iglesia de los testigos de Jehová, o que tienen que ir a su mezquita, o no, 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 yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de algo que se llama espiritualidad, son cosas completamente distintas, ¿de acuerdo? La espiritualidad se puede poner en funcionamiento, inclusive sin tener que creer ni en nada ni en nadie, sino empezando por la creencia de uno mismo y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la parte, cuando hablamos de, o yo me refiero, en el término espiritual. Bien, dicho esto, también el término sugestión, nosotros mismos tenemos la capacidad, no hace falta que nadie nos sugestione, sino la capacidad de autosugestionarnos. Entonces eso ya sí estamos hablando de que realmente es un defecto de forma. Bueno, cada uno de nosotros sabemos de nuestra existencia, sabemos quiénes somos, pero lo que sí tenemos que conseguir, sí mi amor, lo que sí tenemos que conseguir es no permitirnos el que nuestra negatividad ante algunas situaciones se apodere de tal forma en que no podamos ni tan siquiera dar un paso, no poder enfrentarnos ante un montón de adversidades. Por eso, si entramos en un círculo viciado, en un área de confort, entra lo que es el estar acomodado. Yo conozco de personas que siempre están a la mitad, y esto es cierto, los he conocido, y los tengo cerca además, personas que están a la mitad, quiere decir, yo ni me muevo mucho, ni me muevo poco. Yo ni digo que sí, ni digo que no. Yo, si me dicen, depende o no. Y piden en la mitad, sin arriesgarse, sin ser libres, y sin permitirse el tener decisiones propias. Bueno, pásame la llamadita a Lourdes, si te parece. Hola, buena noche. Hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Fecha de nacimiento, si es tan amable. 22 del 1 de 1975. A ver, despacito, vísteme despacio que tengo prisa. 21 de qué? 22 del 1 ¿Sí? Del 75. Del 1975. ¿Cuál es tu pregunta, mi niño? Mira, quería saber si hay alguien que no me quiera con los pies en la tierra, por decirlo así, tapillo. Hombre, vamos a ver si hay alguien que no quiere que tenga los pies en la tierra. Serías el primer hombre que podría volar sin tener alas. Entiendo, entiendo perfectamente, vale, es un poco por poner un poco de humor, ¿no? Que es lo que yo también intento hacer. Vale, ¿por qué consideras que hay alguien, tú y yo nos conocemos? No. Que solo veo a la noche con la tele, pero creo que a través de la tele no me puedo ver a mí. Creo, creo. No, usualmente a los hombres no, a las mujeres sí. Ah, bueno. Ahora todos en las casas tapándose, ay, coño, por Dios, si yo aquí con suerte. No, es que además no me gusta, no me agrada ver a los tíos ahí, ¿sabes? Bien, tú has, te has consultado, te has registrado en algún momento con alguna persona o has pasado por alguna ceremonia, algún ritual? Sí, hace muchos años, Vale. ¿Dentro de ese ritual se utilizó un animal de plumas? Sí. Vale. Mira, cuando tú dices quisiera saber si hay alguien que no me está permitiendo de que yo pise firme, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de piso, cuando hablamos de tierra, cuando hablamos de tierra, tenemos que entender que hay dos deidades, muy importante, que es lo que hace la función de lo que es la unión y la fuerza, la fuerza y la unión. Quien da estabilidad, que en este momento el problema que puede ser que esté sucediendo, el que da estabilidad, si nosotros fuéramos a basarnos dentro de las deidades, ¿de acuerdo? En base a las deidades. El que daría en este caso esa estabilidad psicológica, porque si realmente no estamos pisando tierra, es porque tenemos la cabeza ida. Nos están despistando o nosotros mismos nos estamos despistando o realmente nosotros no estamos controlando o a lo mejor realmente no quieren que controlemos o a lo mejor nosotros no queremos avanzar o a lo mejor hay alguien que no quiere que avancemos, ¿de acuerdo? En este caso, el que da la estabilidad dentro del secretismo sería San Juan Bautista, ¿no? Que sería Ocún, dentro de las deidades, dentro de esa religión tan maravillosa y tan bellísima como es la religión yoruba. Lo voy a repetir y lo voy a decir con letras mayúsculas, religión yoruba, una religión ancestral inclusive ante de todas las creaciones de todas las religiones, donde además también yoruba es una lengua y no tiene ni nada que ver porque estamos hablando de África y no quiero que confundamos con lo que es la desviación de lo que es en este caso la afrocubana o afroamericana latina, ¿de acuerdo? Cuando yo trabajo dentro de las deidades trabajo dentro de lo que sería la base fundamental del nacimiento de la primera semilla y fa que es justo precisamente en Tánger, en tribus nigerianas. Entonces, cuando yo que consigo tener este alcance en las manos, ¿de acuerdo? Lo que sí veo es que realmente San Juan Bautista dentro del sincretismo en el catolicismo no andan juntos ni él ni San Norberto que sería Ochozzi. Entonces, date cuenta que uno tendría en este caso uno es el que utiliza el machete y el otro es el que utiliza de... es verdad. Y yo dije que dije es deidades. ¿Deidades? Ah, vale. Gracias por corregirme. Sí, pero es que a veces le pego unas patadas. Bueno, yo de todos modos que soy un cateto. Bueno, yo de todos modos hablo como me da la gana es que me están corrigiendo porque dije deidades y son de dedo deidades. ¿De acuerdo? Como estaba diciendo las deidades porque ya lo digo voy a decir como me dé la gana es que me están corrigiendo en realización. Fíjate tú a dónde yo he llegado, ¿eh? Fíjate a dónde yo he llegado aquí dentro en esta televisión que no me dejan de ser ni yo mismo. Las deidades no están actuando en conjunto. ¿Puede ser por ti mismo? Yo te digo que no. Detrás de una situación y además evidentemente cuando se realiza un trabajo o por eso te pregunto porque realmente cuando tú haces ya tiempo atrás realizas o realizan en ti una supuesta limpieza donde utilizan un animal está claro de que tendría que haber existido primero un registro para saber realmente primero si ese animal era necesario. Eso es lo primero. Y lo segundo habría que ver y había que haber analizado dentro de ese registro sin duda si ese era el verdadero camino que tú necesitabas para no tener que estar ni acudiendo ni llamando ni teniendo que sentirte desprotegido ante tantas maldades y ante tantas sinvergüenzarías como veo que te han rodeado. Un poquito. Vamos a decir un poquito. Sí. Entonces está claro de que esto viene de la mano de una mujer. Lo sabes tú y lo sé yo y lo sabe todo el mundo que nos estará escuchando pero como tú dijiste no nos están viendo. ¿Cierto? Cierto. Entonces por lo tanto creo que es el momento de ponerte las pilas de ponerte bien las pilas y decir oye pues yo tengo que buscar una solución si a mí me has seguido o me conoces o me has visto y te inspiro esa confianza porque soy una persona que hablo con toda la claridad pues ahí tienes el número de mi consulta que es el 928 965 854 hacemos un registro exhaustivo ponemos esas dos deidades y además ese funcionamiento que se llama Obundalamassad que es una palabra yoruba de la lengua yoruba que significa la fuerza hace la unión entonces dentro de tu interior estarían esas dos fuerzas que son las que tienen que ser de engranaje para que tú sigas caminando hacia adelante y además con una advertencia la advertencia que dejamos es que no tengas que volver a sentirte como que no quieren que tú pises firme es que lo que siento es que estoy arrastrando lo que tengo a mi alrededor también ¿por qué es posible? sí pero lo que no quiero como estaba antes momentos antes hablando lo que no quiero es que entre dentro de la sugestión ¿de acuerdo? ajá no quiero que entre dentro de la sugestión que hay un tema que hay que arreglar eso lo sabes tú no hace falta ni tan siquiera que te lo diga yo yo estoy para confirmártelo en este caso y en esta llamada yo sé que no es solamente una pregunta que lo que realmente quería era que yo te lo confirmase yo te lo estoy confirmando si es cierto y que bueno que hay un arrastre bueno pues puede existir también ese arrastre que realmente tú puedes sentir que los que están en tu entorno a consecuencia de tu estado en el que tú estás pues también están padeciendo una serie de cosas cabe a lo mejor también una posibilidad pero lo que no quiero es que me entres ni en en miedos o que me entres en sus gestiones simplemente no, no, no ahí estoy bien ameblado ¿cómo? ahí tengo la cabeza llena ameblada sobre los miedos vale pues yo lo único que considero en este caso es que si tú lo consideras yo lo que sí puedo decir y aquí sí voy a presumir no suelo pero aquí sí voy a presumir de que aquellas personas que realmente acuden a donde yo estoy yo no dejo puertas abiertas ninguna o sea cuando nosotros nos envolvemos dentro de una situación después de nosotros conocernos después de tener las herramientas que tú necesitas después de dar los pasos que hay que dar lo que yo no quiero es volver nuevamente a verte a no ser que sea porque un día quieras venir a saludarme o porque un día quieras venir a consultarme porque vas a emprender un negocio o porque quieres saber a ver cómo te va a ir eso pero de lo que sería ser trastocado nuevamente por energías negativas o llamémosle como ustedes deseen llamarles eso se cierra por completo cuando yo pongo la mano donde tengo que ponerla cuando yo utilizo las herramientas que guardo siempre escondidas dentro de mis puños y que para poderlas mostrar son muy van a ser muy o sea será muy complicado aunque ya hay una persona que está trabajando codo a codo conmigo que ya algunas de esas herramientas evidentemente se las he puesto en sus manos porque así es como se ha ganado esa lealtad ese amor y esa confianza y va a ser una persona que va a llevar la misma línea que después de 30 años que ya son años he encontrado a alguien que vaya a ir en la misma línea en la que yo he ido durante estos 30 años que es en la tesitura de ser honesto ser sincero y que realmente lo que nos interesa son las personas que necesitan ayuda y no las personas porque tienen dinero que son cosas completamente distintas de acuerdo entonces si tú lo consideras ahí está el número de teléfono viene resolvemos miramos y se te ponen las herramientas que tú necesitas para ya no solo quitar lo que está viejo y malo sino además pegar lo nuevo y lo que está sano ok nada un abrazo y así adelante siempre muchas gracias nada mi niño a ti hasta leíto chao deidades si es que a veces como me voy a hablar y tal hay algunas cosas que pues puede ser que cometa alguna errata verbal no escrita pero verbal puede ser evidentemente ¿no? sí a ver a mí tú me tienes un poco distorsionado ¿de acuerdo? me tienes un poco distorsionado y al final voy a tener que buscarme un santero o algo para que me registre me haga algo porque para mí que a mí alguien me está haciendo también brujería pero tú es que me distorsiona primero antes me dices tú me has llamado tú me has llamado me has llamado Mayango yo no sé el lerdo y ahora me dices que lo más probable es que con lo inteligente que soy yo que sea lo que estoy diciendo que sea una errata lingüística Lourdes ¿qué quieres? pero se me nota se me nota tanto que estoy drogado esta noche ah no yo le decía porque yo me tomo la misma dosis o sea yo vamos a ver yo no paso de ¿sabes? las drogas que consumo a diario ¿sabes? son dosis exactas ¿de acuerdo? no vengo ni con copas he cedido en copas ni he cedido en drogas cuidado que hubo y hay por lo que yo tengo entendido hubo en el pasado alguien que inclusive iba muy pasado de cocaína hacer un programa si aquí inclusive en esta televisión también y en otras televisiones también ¿eh? y allí ¿sí? no 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 ¿sabes por qué? porque te explico hay algo sí no no ya ya atiende sí sí por favor sí es tan amable gracias Lourdes eres muy simpática muy agradable muy amable muy generosa en serio la flipo es con algo la flipo la verdad las personas a veces tienen un descaro y una desfalladez que es que a veces que me cuesta hasta y miré que he visto de todo pero es que me cuesta creer realmente es como si a veces estuviese hubieran situaciones que fueran situaciones de ciencia ficción os lo juro increíble bueno vamos a centrarnos en lo que yo quiero centrarme que es lo que me interesa que es siempre transportarles a ustedes en la medida de lo posible como guía guías que les sirvan para poder seguir evolucionando dentro de esta sociedad tan mezquina donde realmente la calidad humana ha desaparecido incluyendo el respeto y donde parece que hemos pasado a una jungla que es la de la supervivencia si nosotros no tenemos la capacidad suficiente de estar fuertes si nosotros no somos capaces de llenar nuestro interior recordemos que el exterior es importante hay que cuidarnos también sí pero no se excedan todo en exceso puede ser perjudicial lo importante es nuestra capacidad interior el que nosotros nos sintamos fuerte para poder seguir enfrentándonos sin temores sin miedos sin inseguridades a seguir en el paso tan hermoso que hacen tan complicado de lo que es la belleza de la vida bueno pues pásame la llamada querida amiga hola buenas noches hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable el 21 del 10 del 72 21 del 10 de 1972 si bien y que quisieras saber tú pinpoy me gustaría saber un poquito de mi vida yo pues complicado porque estoy intentando yo saber un poco de lo que va a ser de la mía mira mi amor es muy esa pregunta es como muy bueno a ver si me están trabajando lo que quieres decirme o sea y como pasas de una pregunta tan ambigua y tan amplia como pasas a una pregunta tan tan concreta será que tengo un poquito de duda va por eso piensas que quizás cuando me preguntas un poco para que me digas un poco de mi vida sé que no ha sido y ni es con intenciones de ponerme a prueba porque evidentemente no 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 yo lo sé es la ciencia cierta te descubre tu vibrato de vos pero pasas a decirme que si hay alguien que te pueda estar trabajando en el pasado si lo hicieron en el pasado si lo hicieron puede existir algo puede existir algo como que no lo sé no 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 que digo que puede existir algo que puedas estar arrastrando que son cosas completamente distintas sobre todo porque coincide de que desafortunadamente de la persona además que tú sospechas y sospechaste en su momento digo desafortunadamente no es que tengas que sentarte a comer en la misma mesa pero si coincide o en algunos momentos determinados existe existe como especie de no una relación pero sí como un vínculo aunque tú intentes que sea lejano ¿cierto? sí estar en todo tu sí va por el camino ¿te das cuenta como no hace falta poner en la prueba? no, no, no hay un susto prueba esa persona es muy insistente oye mire que insistente mire que la infelicidad a la que ha llegado es quererte realmente verte a ti también que esa sonrisa tan bonita que me has regalado a mí a toda la audiencia ese momento breve inclusive que se aplacase sí no dejes que nada ni nadie aplaque tu sonrisa que aplaque tu luz bajo ningún concepto cuando preguntas que si alguien te ha trabajado debo decirte en este directo que cuando ya te dije en el pasado esto se retoma en el presente dentro de la entrada del sorticio de verano se empezó a reforzar algo donde tú has venido sobre todo teniendo como una recaída entre hace dos a tres meses aproximadamente hubo una etapa parecida o similar que rebasaste tienes mucha capacidad interior quiero que sepas que yo te veo muy fuerte o sea que te veo quiero decir que te siento y veo que eres una persona muy fuerte y que esa luz es la que realmente han pretendido siempre arrebatarte cuando nosotros acudimos a alguien que ya antes lo expliqué y que queremos que realmente pues coño pues yo lo que quiero yo no quiero que a esta persona le vaya mal en la vida yo no quiero que a esta persona realmente sea o devolverle lo mismo que me está intentando hacer a mí pero coño que se vaya para llevar que se olvide de mí que yo no existo que me deje tranquila que me deje tranquilo que me deje realmente seguir haciendo mi vida que me deje realmente ser feliz que me deje realmente o sea eso se llama cortar ¿de acuerdo? es cortar que esto lo pido todos los días es cortar ¿qué es lo que sucede? que independientemente de que tú tengas esas capacidades y tengas esa luz propia con la que tú te levantas y puedes seguir hacia adelante evidentemente necesitas pues una mano la cual yo te puedo extender y abrirla después de hacer un registro exhaustivo ¿de acuerdo? porque vuelvo y te repito que traes un arrastre hacemos un registro exhaustivo y cuando te extienda esa mano pues lo que haré será entregarte esa herramienta que tú necesitas para como bien le dije al joven de antes también marido ¿es tu marido? sí pues querida amiga evidentemente ambos estáis pasando inclusive por una situación donde con esto le dije ante a tu esposo anteriormente de que no entrara dentro del campo de la sugestión ¿cierto? sí bien ¿por qué? ¿por qué no veo dentro de vuestro signo realmente que exista ese lazo que tenéis vosotros? porque hasta ese lazo lo han querido romper sí bastante la trampa ya está ya está hecha ya hemos casado al ratón y ahora lo que hace falta es buscar al gato ¿de acuerdo? vale perfecto cuando quieras tú y tu marido o tu marido y tú el que mande más dentro de la casa seguramente que vas a ser tú ya sabéis donde yo me encuentro ¿de acuerdo? y de un tiro y de un tiro igual que ustedes esta noche de un tiro habéis matado dos pájaros pues eso es lo que hacemos también ahí en ese nombre de teléfono si ustedes quieren me llaman y nos vemos ¿de acuerdo? muchísimas gracias mañana nos pondremos en contacto con ustedes vale dale mi niña un besito muy fuerte y hacia adelante gracias igualmente chao en fin las sorpresas que dan la vida ¿no? es increíble a ver que lo que sucede por aquí no sucede nada está todo el mundo bien está todo el mundo descansando está todo el mundo durmiendo y Juan tú te fastidia porque tú tienes que trabajar y si te está pagando una puta nómina ¿de acuerdo? y eres un número más en esta puñetera sociedad de mierda donde estás cobrando un sueldo donde estás cobrando un sueldo donde seguramente que estás cobrando un sueldo de mierda también ¿alguna vez alguien te ha dicho que eres mala persona? pues si te lo han dicho si te lo han dicho se han quedado cortos ¿vale? si te lo han dicho que eres mala persona se han quedado cortos yo hasta oye me estás dando pero para el pelo si así es en raro este esta noche mi madre de mierda oye ¿puedo hablar un poquito? ah vale pero pero como pero como hemos llegado a esta falta de respeto es tan grande Dios mío yo no estoy sordo yo no estoy sordo estoy perdiendo un poco de audición por el lado derecho pero no estoy sordo por eso me pongo el pinganillo aquí en el izquierdo pásame la llamada has tenido un coraje hola buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches déjame la fecha de nacimiento hola buenas noches hola buenas noches déjame la fecha de nacimiento si eres tan amable 23 23 ¿de cuál no? del 12 de 46 del 12 de 1946 ¿en qué te puedo ayudar mamá? mira soy Carmen Juan para hacerte para hacerte saber que eres una bella no está recuerda mi hijo claro ¿cómo no lo voy a recordar? ¿cómo no lo voy a recordar? ¿cómo no voy a saber quién eres tú? mi hijo ya bueno aparte de que más acabo de de echar un jarrón de agua fría porque es una noticia que no no es de agrado tampoco para mí porque sabes que yo os he querido siempre muchísimo fíjate ahora sí se me están viniendo se me están viniendo cosas recuerdos muy gratos pero también se me están viniendo cosas como por ejemplo de Bernabé de cuando porque mira que hace años que nos conocemos yo creo que hace por lo menos 14 años ¿verdad? más ¿verdad? de 14 años sí porque aquí aquí en Terli vamos a ser cariño pues fíjate tú vamos a poner que nos conozcamos hace 15 años y hace 15 años atrás Bernabé pensaba que se estaba muriendo siempre vamos a ponerle esa esa nota también un poco porque sé que él de donde esté evidentemente seguramente estará ríéndose también sonriendo ante esto ¿no? o sea sabes que él entró en un bucle cuando nos conocimos donde él bueno pues sí es verdad que empezaron a surgir un montón de enfermedades que con la gracia de Dios la gracia de la medicina la gracia de todo y cuanto que yo pude y estaba de mi mano y se pare por él y contigo sí y y fíjate por dónde yo todavía como anécdota me acuerdo cuando la operación de corazón que al final le dijeron que tenía que volver a traer al quirófano como se empecinó en llamarme para preguntarme ¿qué tengo que hacer Juan? me fío de esta gente ¿me fío de esta gente? a ver Bernardo ¿cómo me vas a llamar a mí desde el hospital con una operación tan grande si tienes que bajar otra vez al quirófano claro que tienes que bajar al quirófano pero fíjate que curioso ¿no? que nos vamos a quedar sobre todo porque si miramos con carácter retroactivo han sido 15 años de cuando se suponía que anterior a estos 15 años se le acercaba la muerte cada dos por tres ¿cierto? sin embargo Bernardo ha estado a tu lado que ha sido su fiel esposa ha podido disfrutar también de ver cómo salió salió tu hijo tu hija tu yerno hacia adelante cómo ha podido también disfrutar durante estos 15 años el ver crecer también a su nieto ¿cierto? entonces durante estos 15 años que esa vida se prolongó en cierta forma de cuando hace 15 años atrás estaba claro de que podía ser que podía haber sucedido sí sabemos que podía haber sucedido que pudiésemos haberlo perdido hace 15 años y no hace poco como lo has podido perder tú ahora ¿no? entonces yo creo que debemos de quedarnos con algo bastante importante que es que la grandeza de él como persona la grandeza como esposo la grandeza como amigo caballero la grandeza de padre la grandeza de hombre y de ser humano entonces hay personas que pasan por nuestra vida que no nos dicen nada y hay otras que ya no solo nos dicen sino que además dejan una enorme huella que siempre va a permanecer en nuestro interior y esa huella inclusive dentro de mi interior también en todo momento la dejó en arder la dejó en mi interior me gustaría verte sin duda ¿cuándo hubo...? desde que yo me ayude un poquito Juan ¿cuándo...? quisiera verte de verdad ¿cuándo falleció? estuvo ingresado un mes y medio sí estuvo maldito maldito en casa le dio un infarto y cuando llegó al hospital al rato le dio un paro ya después ya para atrás para atrás lo tenía nada más sino reanimándolo nada más y entonces el día de San Juan Bendito justo fui estuve hasta las 3 con él y a las 5 me llamaron que fuera para allá que había fallecido ¿y al día de San Juan? el día de San Juan Bendito se lo dio a las 5 con la tarde bueno otra señal más otra otra señal más otra señal más otra señal más que ahora sin duda en este directo nosotros vamos a a guardárnosla para nosotros y para nuestro para nuestra intimidad yo creo que él me está ayudando Juan bastante porque yo me tengo las cenizas conmigo pues sabemos que aquí era una luz que me alumbraba y ahora es una enorme luz que no solo nos alumbra sino que nos protege no te sientas sola porque él está al lado tuyo y está en tu entorno como siempre y tenemos un velador un ángel más que va a cuidar desde ese otro espacio donde todos vamos a llegar unos antes otros después y que será ese reencuentro porque así es como yo lo siento y así es como yo lo he visto y así es como he estado yo cerca también de ese umbral entonces de aquí te envío un abrazo muy fuerte lleno de muchísimo amor de muchísimo cariño es que el número tuyo se me bloqueó total que no ahora fue cuando me dio cuenta el número mi llamaba y me sabía que estaba equivocada la verdad es que a ver yo me voy a quedar me voy a quedar con lo que he dicho o sea durante estos 15 años ¿no? pues fíjate tú lo que pudimos conseguir ¿no? de que pudiese disfrutar Benarder a lo mejor no teniendo esa misma calidad de vida que podía tener anteriormente pero sí estuvo ahí con nosotros y pudo y yo pude también disfrutar también de su amistad y de esa ternura y de ese cariño que siempre le profese tú sabes que yo también te quiero enormemente a ti pero tú sabes que yo también a Benarder y en un momento determinado yo a él para mí era como lo sentía como como si fuese mi padre ¿cierto? sí sí sabes que hubo una cosa muy grande que se hizo ahí por él en Yemayá y yo en ese momento de todo lo que pudiste fue algo que era como si hubiese sido para como si se tratase de mi propio padre bueno vamos a quedarnos con eso ¿te parece? Carmen yo desde aquí te envío un abrazo muy fuerte y una de fuerza dale un beso muy fuerte también a tu hija y recuerdos a tu yerno y un abrazo y a ese nieto que tiene que estar yo un hombre ya hoy en día ya sí tenía 15 niñitos Jesús cómo han pasado los años yo fíjate creo que la última vez fue con las fiestas de la caña dulce creo que sí sí hace años sí hace años cuando lo vi me tropecé con ellos allí en la fiesta de Ginama en la caña dulce amor mío un beso muy fuerte y espero que nos veamos pronto Juan ¿de acuerdo? vale mi hijo gracias a ti me da fuerza Juan claro que te va a dar fuerzas Carmen que todavía es pronto pero tú verás que sí tú verás que sí te va a dar fuerza ¿de acuerdo? que pancha que pancha Duarte que pancha Duarte que es de el estado de Yaracuy vino directamente a tu casa siempre te guarde igual que con el venerable y científico doctor José Gregorio Hernández Cisnero un beso muy fuerte sí mi niño que Dios te ayude mucho Juan gracias mi amor un beso chao hasta luego dime el orden me decía vale ¿colgó? pues nada será que no tenía mucha prisa o que tenía demasiada prisa o que no era muy interesante a lo mejor o en fin es gracia de toda forma ¿vale Lourdes? si está interesado en volver a llamar que llame y si no quiere llamar pues que no llame esa persona me da igual ya llamarán cinco por uno que no llame cinco que llaman por uno que no viene a llamar ya tres que regresan por uno que no viene cuatro que vuelven me es indiferente lo que no me es indiferente es precisamente ahora mismo a esta parte ¿no? en la que hemos llegado en este programa donde bueno pues me quedo con con algo que yo he dicho durante muchísimo tiempo también aquí en esta televisión y es que lo importante en esta vida es dejar una huella dejar un recorrido y que ese recorrido no necesitamos ser reconocidos con ser amados y respetados es más que suficiente pero que esa huella deje una marca de felicidad en el caso por ejemplo de este queridísimo amigo que ya hoy en día pues ya dentro de la materia no se encuentra con nosotros pero espero que donde estés Bernardo también me ayudes y me empujes a seguir hacia adelante de la misma forma en que pude hacerlo contigo y nos quedamos siempre pues con eso ¿no? yo por eso ahora al hablar con la esposa digo que me quedo con todos esos buenos recuerdos que vivimos allí ¿no? en Yemayá porque fueron fueron momentos muy intensos vale ok no, no pasa nada fueron momentos muy intensos si es verdad que fueron momentos muy intensos pero como siempre pues nunca faltaba el humor y faltaba la sonrisa y faltaba esa grandeza esa grandeza que él también repartía a pesar de todos sus estados y todo por lo que él pasó en un momento determinado hasta llegar a mis manos Benardet espero que algún día pues podamos volver a tomar espero que donde esté ahí el café esos cafecitos ¿de acuerdo? que traía tu mujer en ese término porque tenemos que pasar horas ahí dentro para sacarte hacia adelante y para que haya habido esta prolongación durante todos estos años hasta llegar el momento cuando tenía que llegar mis niños y mi niña recuerden siempre que la muerte es un cambio que nos crea una frustración que nos puede crear una tristeza cuando perdemos un ser querido pero querémosnos con aquello que he dicho siempre la huella por eso procuren dejar huella pero que no sea una huella mala que sea una huella que realmente se recuerde desde el alma cita previa 928 965 854 repito 928 965 854 es para consulta con Juan Santana el otro número de teléfono es para hablar conmigo en el directo aquí en televisión de lunes a viernes 928 68 2342 aunque yo viva un siglo y un siglo esté haciendo televisión seguirán personas llamando al directo para pedir consulta y llamando a la consulta para entrar en el directo este es el número de mi teléfono de la consulta para pedir consulta conmigo en privado decirles que muchísimas gracias por dejarme entrar en vuestros hogares decirles que cada día estoy más feliz que cada día voy alcanzando muchísimas cosas y muchísimos objetivos y abandonando todo y cuanto aquello inclusive les he dicho hace momentos en este programa no sea el enemigo de ustedes mismos crean más en ustedes y verán como las cosas les cambian les amenazo con volver nuevamente mañana aquí a esta televisión Lourdes y yo les deseamos que tengan felices sueños y verán lo que ustedes saben a descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!